Nuestra compañera Liz Berrios está de vacaciones pero como siempre les tenemos la información y vamos rápidamente iniciamos el reporte del tiempo dando un vistazo a las condiciones a nivel nacional como pueden apreciar gran parte del país gozando del buen tiempo o la excepción bueno hacia el Pacífico Noroeste con un sistema de baja presión que está entrando hacia esa zona y también desde la zona de los grandes lagos hacia el noreste donde estos dos sistemas de baja presión estarán dejando lluvia y nieve en las próximas en estos momentos. Bueno y en la imagen del radar local apreciamos las precipitaciones que están trasladándose hacia nuestra zona este es un sistema que viene moviéndose desde el valle de Ohio hacia Nueva Inglaterra más que nada nos va a estar dejando fuertes lluvias acompañadas también con fuertes ráfagas de viento la nieve más que nada va a estar localizándose hacia el norte de Nueva Inglaterra. Ante estas condiciones el sistema nacional de meteorología ha emitido alerta de fuertes vientos hasta las 3 de la mañana ráfagas de 55 millas por hora en la zona del Cape y las islas y de 50 millas por hora para zonas costeras incluyendo también a la ciudad de Boston. Y para esta noche aquí en la zona metropolitana lluvias mínimas en los 44 grados y fuertes vientos. En Hartford el mercurio registrará una mínima de 40 grados Fahrenheit y también se deberán esperar fuertes ráfagas de viento de hasta 32 millas por hora. Bueno y en los próximos días ahí tienen el pronóstico regresan las condiciones secas tan pronto como en 24 horas con una máxima en los 48 grados y todavía las condiciones eso sí estarán ventosas para la jornada de mañana. Para el jueves volveremos a experimentar más cielos despejados, mucho sol pero más frío con valores en los 35 grados Fahrenheit. El viernes posibilidades de lluvias, tijeras con máximas en los 44 grados y para el último día del año se pronostica un día parcialmente soleado con máximas en los 39 grados. Y el domingo sol y temperaturas en los 43 grados Fahrenheit. En Hartford un panorama similar como pueden apreciar también 44 grados y para el último día del año 40 grados lo cual es propicio para todas las actividades para celebrar la llegada del nuevo año.